El Evangelio del día de hoy nos presenta el cántico de Zacarías, Zacarías el papá de Juan el Bautista. Recordamos que Zacarías se había quedado mudo, no dio crédito a las hermosas promesas que le hacía el Arcángel Gabriel. Y como una especie de castigo pedagógico, el ángel lo deja mudo. Cuando se desata la boca de Zacarías, las palabras que brotan de sus labios se recuerdan en el cántico que tenemos en el Evangelio de hoy. Es un cántico tan lleno de júbilo, tan lleno de alabanza. Es un cántico con tanta belleza que la Iglesia lo ha hecho suyo, de modo que todos los días, en la oración de la mañana que se llama Laudes, tenemos este cántico. Pero a veces las cosas que tenemos más cerca y que tenemos con más frecuencia son las que menos apreciamos o agradecemos. Por eso conviene decir una palabra sobre estas riquezas del cántico de Zacarías. Entonces, basémonos en cuatro palabras, tomadas del mismo cántico. Visita, redención, salvación, santificación. Dice Zacarías, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahí está en la visita y la redención, suscitándonos una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, le sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. Ahí he recordado los versículos en donde aparecen las cuatro palabras claves. Dios que visita, Dios que redime, Dios que salva, Dios que santifica. Es interesante ver la unidad que tienen estas palabras. La redención, la liberación de las manos de nuestros enemigos, tiene un propósito, que le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. De modo que, la libertad que Dios nos da, no es una libertad para que hagamos lo que sea, sino que, como en el antiguo éxodo, la libertad que Dios concede es la que nos permite vivir en amistad con Él, vivir en comunión con Él, y esto significa seguir su senda. Con la ayuda del Espíritu Santo, exploremos un poco más cómo se relacionan estas palabras. Cuando se habla de que Dios ha visitado a su pueblo, debemos entender este mensaje con el contraste que viene en el libro de Daniel, porque el libro de Daniel nos había dicho ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Es decir, la experiencia que tiene el pueblo, y la experiencia que tiene muchísima gente, es la experiencia de ser abandonados, de ser marginados, de ser olvidados, de no importar nada, de no significar nada. El Dios que nos visita es el Dios que nos recuerda también cuán importantes somos para Él. De verdad le importamos, de verdad somos importantes para Él. Y la raíz de esa importancia no está en el bien que Él necesite de nosotros, puesto que no nos necesita, la raíz, la única razón por la que somos importantes, es porque nos ha amado. De modo que es la palabra amor la que conecta estas cuatro palabras. Por amor nos ha visitado, por amor nos ha rescatado del poder de nuestros enemigos, por amor nos ha salvado de las garras del pecado, por amor, quiere que vivamos en su amor, y esa es la santidad. Por eso la libertad entendida como capricho es una contradicción, porque la libertad como capricho en el fondo significa esclavitud, en el fondo significa que has cambiado de faraón, que has cambiado de amo, pero no has encontrado tu verdadero bien. Solo serás libre en verdadera comunión, en verdadera unión de amor con aquel que quiere tu bien, y ese es el Señor. Por eso la verdadera libertad está en la verdadera sumisión, verdadera sumisión a Él. Así como una persona tiene que decir, yo encontré mi verdadera salud cuando encontré al verdadero médico, al buen médico que me dio los verdaderos consejos, y si yo le dijera, libérate de ese médico, me diría, ¿y para qué? Si precisamente es la persona que me ha devuelto la salud, y es la persona que me ha conservado la salud. De modo que las cuatro palabras claves son, visita, redención, salvación y santificación. Y hay una palabra que es amor, amor de misericordia, que es la que une estas cuatro. Y es necesario que al contemplar dentro de pocas horas a Jesucristo en el pesebre, recordemos que Él es la visita de Dios, que Él es la redención de Dios, que Él es la salvación de Dios, y que en Él, y solamente en Él, podremos encontrar nuestra plenitud, podremos encontrar nuestra santificación. Amor de misericordia, que se derrame con abundancia en nosotros, y haga su obra en nuestras vidas.